gente vamos a desbloquear este dominio que está aquí palacio de punch baje algo así se pronuncia es el nuevo dominio de la 3.4 así que primero lo que tenemos que hacer es ir al teletransporte que está justo al lado izquierdo vamos a teletransportarnos ahí y en donde salgamos giramos un poco a la izquierda y vamos hacia esa dirección y ahí a lo lejos vemos un pequeño silly que está flotando al lado de un de un monstruo no me acuerdo cómo se llaman estos monstruos pero está solito ahí danzando y tenemos que matar primero a este y una vez que lo matamos ahora si vamos por el silly que está aquí danzando feliz aquí el silly se da unas vueltitas no sé por qué pero hay que esperarlo a que de sus vueltitas ya que da sus vueltitas a ver ya silly por favor te estamos esperando ahora sí ahora sí ya se va ahora sí hay que seguirlo y llegamos hasta aquí y ahí dejamos al silly que se ponga en su antorcha y ahora vamos por el silly que tenemos aquí atrás este silly para desbloquearlo tenemos que hacer un pequeño puzzle en el que tenemos que golpear estas piedras hasta dejar el símbolo que está atrás hacer el mismo símbolo que está atrás en la piedra de atrás tenemos que hacerlo en la piedra de adelante antes de que pase el silly por encima porque si pasa el silly por encima este te cambia te cambia la figura así que aquí lo estaba intentando bien aquí tenemos que a mí la trata viene y me va a cambiar la figura ahí me cambió la figura pero primero vamos por este del medio que es el más fácil ahí está esa es la figura de atrás bueno aquí viene un pajarraco hay que matarlo para que nos deje hacer el puzzle y ahora sí vamos a poner la figura de atrás ahí viene el silly o cambia la figura y vamos a golpear hasta que esté la figura de atrás ahí está es esa ahora vamos por el del medio que es como un laberinto ahí está el laberinto y ahora vamos por la última antes de que llegue el silly a la piedra porque si no nos va a cambiar el símbolo ahí está ahora sí el silly se va para otra parte simplemente hay que seguirlo y desbloqueamos el dominio dejemos que se ponga en su antorcha y listo lo que se ponga en su antorcha y listo